Bueno, buenos días a todos y a todas. La presentación, que va a ser muy rápida, está relacionada con un curso que hacemos en la Escuela de la Agrilectura, que ahora estamos ahí en el Realejo, y en principio lo que se busca, sobre todo, es intentar tratar de entender la ciudad, como el tercer profesor, la importancia que tiene el entorno para la socialización y para el aprendizaje. Entendiendo que el aprendizaje está asociado al crecimiento, a la inteligencia, y la inteligencia nunca la podemos asociar a algo individual, sino siempre va a ser algo colectivo, va a ser gente, gente conviviendo, gente compartiendo, gente comunicándose. Entonces, ahora que hoy se habla mucho del open, de lo abierto, hay un deseo importante de entender este concepto, no solo como decía antes Esteban, de que sea gratis o libre, sino que incluso genere efectos sociales positivos en la sociedad. Es decir, esto tiene que ver con esto que nos pueden llamar como democracia, pero sobre todo intentar generar espacios donde podamos encontrarnos con gente diferente a nosotros. Entonces, nosotros como arquitectos, que venimos de la Escuela de la Agrilectura, nos interesa mucho la ciudad como ese soporte para el aprendizaje, para la convivencia, y esa convivencia muchas veces está asociada al conflicto, a la polémica. Ahora, consideramos que el aprendizaje sin polémica es muy difícil, con lo cual, es no tenerle miedo precisamente al enfrentarnos a situaciones de dificultad y de... Entonces, rápidamente os enseño el curso, creo que es muy importante en este discurso que os digo, de entender la ciudad como una red de espacios y de ambientes sobre los cuales podemos aprender, y aprender precisamente la transformación de ellos, ¿no? En la adecuación de esos espacios a lo que me interesa a mí, y la importancia de la vida en la calle. De hecho, también un poco un deseo que yo creo que irradia todo el curso, de volver un poco a reconquistar ese espacio de la ciudad, un espacio de aprendizaje, un espacio de poder encontrarse con los demás y aprender precisamente en esa convivencia. Entonces, el curso lo planteamos en una plataforma, además del aula, pues creemos esta plataforma como un proyecto de innovación docente precisamente para amplificar ese espacio aula a un espacio digital que fuese más abierto que el entorno Moodle, que muchas veces, ahora que se habla, lo vemos como muy difícil, es decir, muy complicado y a veces incómodo, ¿no? Sobre todo porque nosotros trabajamos muy desde lo visual, creemos que la comunicación facilita que la gente pueda comunicarse es fundamental. Y las redes digitales están mejorando muchísimo eso, y creo que ahora precisamente los soportes que están teniendo más ese tipo son aquellos que permiten ese diálogo rápido, fácil e intuitivo, ¿no? Entonces, esta plataforma funciona como una extensión del aula, trabaja a nivel de proyectos. Nosotros en la Escuela de Arquitectura, desde el inicio del primer curso, trabajamos desde el proyecto, como siempre, el aprendizaje está principalmente asociado a eso, y este curso, pues, se relaciona, intentamos, este curso se llama El Urbanismo 1, y es como un fundamento para, como gramática básica, para empezar a entender cómo se construyen las ciudades y cómo podemos incidir e influir en esa transformación, y trabajamos con múltiples soportes, ya sean gráficos, manuales, digitales, vídeos, todo tipo. Estos son algunos ejemplos de ciudades que miramos del mundo para aprender cómo han evolucionado, cómo se asienten en ese territorio, trabajamos con maquetas. Una cosa fundamental que trabajamos en el curso es organizar, además de estos múltiples soportes, organización de trabajo. Es decir, desde el trabajo individual, un trabajo en grupo de tres, de seis, hasta de treinta personas, que son maquetas de tres metros por un metro, de estas ciudades. Y lo interesante es que elegimos ciudades de todo el mundo, que al final son experiencias muy ricas entre ellas, aunque hay mucho trabajo, y muchas veces es difícil, creemos que es fundamental la capacidad que tenga el estudiante de organizarse y de resolver conflictos entre ellos. Esto muchas veces se deja un poco aparte, pero creemos que es fundamental, además de saber hacer cosas. En todas estas cosas, además de debate y de intentar un poco trabajar desde esta horizontalidad del espacio, para mí cada vez más la universidad y la educación deben preocuparse y facilitar el aprendizaje, principalmente en la generación de ambientes que permitan eso. Entonces, si hay un espacio que es muy cómodo, pues... Vale, y esto es... Ok. Y ahora, en relación a estos ejercicios de la ciudad, también este año hicimos uno sobre el colegio, que era un trabajo más local de campo, sobre la que lo va a presentar. Sí, esto, rápidamente, porque yo lo pongo a tiempo. Y es, bueno, un microproyecto que considero a su compañero de profesora, a Pablo Barca. Entonces, bueno, con esta metodología un poco de educación que plantean ellos y de esta plataforma que tenían, Blue City, pensamos que estaría muy bien integrar también en este microproyecto, este JEPIC, a sus estudiantes de urbanismo. Y, bueno, lo explico muy rápidamente. Normalmente aquí lo que pretendía de originalidad que tenía, este proyecto de investigación era que integrar las disciplinas que normalmente se integran en urbanismo, pero también con la inteligencia artificial o la ciencia de la computación, con la idea de introducir nuevas tecnologías en disciplinas diferentes para aumentar las potencialidades que tienen. Bueno, esto lo paso rápidamente porque no hay. Lo fundamental que era así conceptualmente era que como el proyecto intentaba mezclar lo que es la realidad urbana desde su punto de vista formal o morfológica y tener en cuenta también la percepción de las cualidades más cualitativas o de percepción de agentes sociales para ver cómo influían la sostenibilidad y eficiencia de Granada. En concreto se decidió que se hiciera con los niños, con estudiantes de colegio en el territorio de Granada los 33 colegios públicos que hay en Granada y estudiar los entornos de unos 400 metros pusiendo como eje el colegio. Es una medida que son aproximadamente unos 5 minutos a pie, un entorno a pie que serían así como veis y se llamaba la ciudad que son los niños y las niñas. Lo interesante como decía es eso, como de un proyecto intenta abrirlo desde la universidad o las aulas de la universidad acercarse a los colegios para ver también la percepción de los niños sobre su propio entorno y con colaboración también con la idea de la transferencia con empresas y una fundación un proyecto colectivo como hay todos los participantes que más todos los niños de los colegios y las madres y padres se basaban en 5 dimensiones así genéricas que eran lo que es la ecología histórico-cultural percepción ambiental en forma de suelo y economía y como decía lo importante aparte del proyecto en sí era cómo se hacía o sea, en esa idea de cómo los estudiantes de urbanismo estaban aprendiendo sobre la ciudad que ellos mismos reflexionasen sobre temas de la propia ciudad o sea, forma del suelo, uso, ecología de la ciudad y ellos mismos eran los que elaboraban a través de la wiki las preguntas reflexionando sobre qué querían medir ellos mismos iban subiendo las propias preguntas y que ellos iban luego debatiendo y votando sobre qué preguntar o sea, era una forma abierta de educación y aparte de que ellos mismos reflexionaban y iban aprendiendo como veis aquí luego los debates los 5 puntos que decía las preguntas que se hacían también a padres y madres y bueno luego los mates 40 y pico atributos que salieron para medir la forma urbana desde este punto más cualitativo o formal de la ciudad reflexionaban también con escritos que tenían que hacer sobre estos aspectos que decía a través de que iban subiendo toda la plataforma que decía con una especie de blog que tienen también bueno se les obligaba también con lo que decía lo importante sobre todo de esto que estamos hablando de pienso que el mayor pro común que hay es el de la información y aquí se les obligaba con esa información objetiva que habían sacado intentar hacer una infografía o cartografiarlo de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pudiese entender y colgarlo y subirlo los paso rápidamente era como esos ceros y unos y todos esos datos que habían sacado en el Excel luego transmitir esa información a cualquier persona de la nada para que lo entendiese lo que estaba ocurriendo en esos entornos perdonad que vaya tan rápido pero no hay esto es otra cosa también esto es otra cosa interesante que era ya con esa información objetiva se iba a ir a los colegios a hacer un taller que era la dificultad que he dicho que antes había pero por otro lado bien porque ellos los estudiantes de urbanismo también aprendían a gestionar eso de cómo moverse en la ciudad con otros agentes en este caso con los directores de los colegios que les ponían problemas bueno, era un aprendizaje también de salirse de lo meramente académico y este es otro el taller que se iba a hacer con los niños con una encuesta y unos dibujos que se les ha dado aquí tenían que dibujar sobre un mapa que se ponía en su colegio manchar con manchas las zonas que le daban miedo o que le atraían o que le gustaban de ese entorno y bueno esto la idea era hacerlo también con los propios niños de los colegios pero dado al poco tiempo que hay bueno, nos asesoramos también con gente que había participado y se elaboró se ha elaborado esta encuesta como decía desde este punto de vista más de la percepción de los niños la experiencia la experiencia le hicieron luego una autoevaluación también los estudiantes dice que fue bastante enriquecedora tanto para los estudiantes de arquitectura como para los propios colegios como hay que decir estas cantidades números de 0 y 1 y luego bueno lo que se mezclaba con esto se está trabajando todavía con la tecnología son que es de toda esa información que se ha recogido pues un poco sacar como estos plus de las especies de conclusiones que se tienen de los niños de ese entorno entonces una cosa curiosa todavía no se ha terminado esto se sigue trabajando parece que los niños que van andando y acompañados pues tienen al colegio tiene una sensación de entorno bonito da una percepción en general muy positiva en cambio los otros perfiles por ejemplo los niños que van andando o van solos pues tienen una situación como más crítico con la ciudad disfrutan y los que viven menos con el padre o la madre parece que están menos contentos con la limpieza de las calles son más conscientes del entorno en el que están y tiene una actitud como más crítica y bueno luego se les hacía también dibujar ese entorno hay cosas curiosas que se están analizando caso rápido pero bueno los niños son conscientes que un parque seco les gustaba como monen rojo uno no les gustaba otro parque al lado parece que es más mucho más atractivo este que ve el entorno de su casa como hay encajonado como con casa en cambio el entorno del colegio ve como un campo bastante abierto casi todo le gustaba ir andando en bicicleta de su casa al colegio todo lo montaban así y bueno no puedo con este que me evolucione con B pero no puedo eso perdón si me... bueno un aplauso aplausos